Gracias, presidente diputado, saludo a las y los diputados que se encuentran en pleno y las personas que hoy nos acompañan justo en este recinto. Sean ustedes bienvenidos a la Casa de la Pluralidad del Pensamiento y Acción. El trabajo de las legisladoras y legisladores hoy se refleja en un conjunto de aportaciones e ideas que rompen con banderas, colores y protagonismos, pues el rostro de una sociedad lacerada en sus niñas, niños y adolescentes y mujeres nos exige cumplir con nuestra palabra de ser representantes desde este recinto legislativo. Por eso hoy celebro que hoy se apruebe una serie de reformas legales que para bien de la sociedad mexiquense sin duda el trabajo arduo es un conjunto también que se ve reflejado a través de mujeres que hoy contribuimos en esta 61 legislatura y esta rinde frutos. En vísperas de la conmemoración del 8 de marzo, quiero señalar como antecedentes de mujeres que forjaron el camino de la lucha para el ejercicio de nuestros derechos en una sociedad marcada por divisiones y exclusiones, por sólo ser mujer. Son muchas, desde Sor Juana Inés de la Cruz, que ideó diversas estrategias para desarrollar su pensamiento y tener acceso a la educación. O hablar de Josefa Ortiz de Domínguez, que sin miramiento luchó por la independencia, o hablar de Hermila Galindo, que exigió el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres a nivel constitucional, así como la primera gobernadora de Yucatán, Elvia Carrillo. Y en tiempos actuales seguimos en esta lucha que al parecer evoluciona lentamente o retrocede, como el caso del Medio Oriente, donde las mujeres son segregadas o peor aún, asesinadas, surgiendo con ello la figura de un activista en pro de los derechos, Malala. Pero que también en otras partes del mundo encontramos un ejemplo de política, como Nueva Zelanda, con la exministra Jacinta, que contuvo los brotes de COVID en su nación. O el medioambientalista Greta y la primera astronauta mexicana, Katia, que sin duda nos demuestran que se puede, pero que falta mucho verdaderamente. Encontramos una igualdad de derechos frente al género que debería de ser nuestro compañero. Hoy nuestra entidad mexiquense tiene la fortuna de ser parte de la historia, pues tenemos dos mujeres como candidatas a gobernadoras. Ellas rompen el paradigma y hacen visible nuestras capacidades en el plano profesional. Si bien se avanza poco a poco en este tema conyuntural, el día de hoy con muestras claras y justificadas por méritos propios en diferentes sectores, grupos y representatividad, sin duda alguna la mujer es pieza fundamental en aportaciones, no sólo para sí misma, sino también por la complejidad del entramos social que vivimos. Las mujeres, por supuesto, debemos ser caja de resonancia en las instituciones de este gran Estado. Las acciones, pensamientos y defensa deben hacer que esto sea posible y que se traduzca en una realidad. No existe mayor tenacidad y constancia cuando se requiere lograr algún objetivo que sea impulsado por la mujer. Son tiempos difíciles que exigen empatía, que exigen sororidad, escucha, pero sobre todo trabajo, democracia. El llamado desde esta tribuna es congruente y contundente. Seguimos conmemorando la fecha de una lucha por los derechos laborales, con condiciones que aún nuestra sociedad se topa en la realidad. Mujeres, sin duda alguna tenemos un gran reto, sigamos siendo esa fuente de inspiración, sigamos levantando la voz, ni una más, ni una menos. Somos entes unidos por justicia y democracia, somos libres y pensantes. Tenemos una gran responsabilidad de las niñas que no tienen la oportunidad de decir lo que tienen que decir. Somos una gran oportunidad de los niños en el abandono de nuestras calles, pero sobre todo somos una exigencia de igualdad. Hoy las mujeres de la 61 legislatura demostramos que tenemos un bien común, pero ese bien común tenemos que seguirlo haciendo como caja de resonancia. Hoy somos diputadas locales, pero la política se construye para más mujeres, la política se construye para un bienestar común, la política se construye para ellos y para ellos que no tienen esta posibilidad, pero sobre todo la política se construye para fortalecer, construir y consolidar una gran democracia en el Estado de México. Sin duda las mujeres representamos la otra parte efectiva de la democracia mexiquense. Es cuanto, presidente diputado. Muchas gracias, diputada Mendoza.